Si tú la quieres, no dejes nunca que la distancia te apague el fuego y cuídala como cuida el pájaro de su vuelo. Si tú la quieres, qué suerte tienes. Si tú la quieres, querrás que el sol se retrase toda una vida entera. Y que las calles jodan solo cuando amanezca. Si tú la quieres, si ella te quiere.